Música Pero el toro desde lejos no es lo mismo que en el ruedo Si te descuidas tantillo que llevan entre los cuernos Hay quienes venden su alma por el maldito dinero Todas las mañaneras ame o desmiente mentira Quieren tumbarlo por niña, así es la prensa vendida A la que el pueblo le llaman Chayotrara prostituida Matas de cuello blanco No le echen la culpa al norte Ustedes roban al pueblo y se disfrazan de santos Pero los trae gorditos El mero, mero Santiago Nieto No le echen la culpa al norte El pueblo ya está cansado de tantos partidos randeros De los jueces corruptos y legisladores ineptos Que todos tienen su precio y su Dios es el dinero Si ya robaron al pueblo ladrones de cuello blanco No los queremos en México No los queremos en México Ni Dios los quiere en el cielo Ya tienen su lugarcito En los mismitos inviernos Se necesita valor Para enfrentarse a la amor fió Manuel López Obrador Se lo arriesga cada día Por el amor a su pueblo Se arriesga hasta la vida El mejor presidente de México En México de los últimos años Vean Aquí así circulamos en Tennessee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!